¿Quién está FBI o Seguridad Nacional? Soy parte de una oficina que da licencias, monitorea y supervisa la actividad extraterrestre en el planeta. Sí, claro. Aquí es. ¿Aquí es a dónde vamos? Sí. Es la tienda de Jack Jeeves. Él le compra a los rateros. Nunca ha vendido armas. Bueno. Mire, señor. Voy a hacer acto de presencia y le mostraré mi placa, pero cuando salgamos quiero algunas respuestas. Muéstrale lo que quieras. Oficial Edwards. Qué bueno que llegó. Le entregaré esto a la autoridad competente. Según escuché, Jeeves, te metiste en algo más serio que unos Rolex robados. Ahora soy traficante de crack, pero estoy aquí porque amo los relojes. Estoy hablando de armas, simpático. Armas raras. Vamos, Edwards. Lo que ves es lo que hay. ¿Por qué no le enseñas las importaciones? Hola, K. ¿Cómo estás? Enseñenle las importaciones. Dejé ese negocio hace largo tiempo. ¿Por qué me mientes, Jeeves? Detesto que lo hagas. Solo aguarda un segundo. Voy a contaros a tres. Lo hará, Jeeves. Uno. Te lo advierto, este hombre no está bien de la cabeza. Dos. Será mejor que me lo digas antes de que llegue hasta tres. Siempre enloquece. Toma un crucero y lárgate de aquí. Arroje el arma y las manos sobre la cabeza. Se lo advertí. Arroje el arma. Se lo advertiste. No me obliga a disparar. ¡Ay, sensible patán! De lo mucho que esto duele. Enséñanos la mercancía o perderás otra cabeza, Jeeves. ¿Señor Edwards? ¿Cómo es? La que está en medio. ¿Vendiste un carbonizador reverberante con capacidad mutante a un cefalopoide ilegal, Jeeves? Verazo de cerdo. A mí me pareció decente. Debe haber sido para un asesinato. ¿Quién era el blanco? Sabe que no sé. ¡Habla, Jeeves! ¡Es que no lo sé! Confiscaremos todo esto y te quiero en el siguiente transporte o te dispararé donde nunca retoñará. Sí, y yo voy a regresar para que me digas quién te vendió esos Rolex. ¿Estás tratando de comprender? No puedo ayudarte. El único consuelo que te ofrezco es mi promesa de que mañana en la mañana habrás olvidado todo. ¿Ah, sí? Pues esto es algo que no se puede olvidar. ¿Alguna vez habías visto esto? ¿Alguna vez habías visto esto?